Esto es todo lo que tienes que hacer para aprender un idioma rápido. Lo primero de todo es memorizar vocabulario. Tienes que memorizar mucho vocabulario. Y la mejor manera de hacer esto es con asociación. La memorización por repetición es una pérdida de tiempo, es extremadamente ineficaz. Casi todo lo que intentes memorizar se te olvidará en menos de 24 horas. En cambio, si memorizas con asociaciones, te acordarás de la mayoría de palabras que memorizaste. Y si memorizas unas 100 palabras al día, en pocas semanas vas a entender mucho. Lo siguiente que necesitas es input masivo. ¿Qué es input masivo? Muy fácil, leer y escuchar todos los días. Tienes que leer y escuchar el idioma todos los días, si quieres mejorar. La gramática la aprenderás leyendo, sin tener que estudiar reglas, ni teoría, ni nada por el estilo. Y si escuchas todos los días, acabarás entendiendo bien en pocas semanas. Además, se te pegará el acento, pronunciación, expresiones, etc. Y hablarás mejor. Y con eso, ya entiendes bien. Lo siguiente es, llegará a hablarlo. Y para hablarlo, tenemos que hablar. No te voy a sugerir que te vayas a vivir al país donde hablen el idioma, ni que te pases todo el día hablando con nativos, ni nada por el estilo. Puedes mejorar el habla perfectamente hablando solo. Tienes todo lo que necesitas en internet. Lo primero que tienes que hacer son las islas lingüísticas, o Language Islands. Es una técnica muy eficaz para desarrollar la capacidad de hablar muy rápido. Básicamente, escribimos una lista de situaciones y de temas de conversación que nos gustaría tener, que tenemos habitualmente. Y para cada uno de esos temas, esas situaciones, esas conversaciones, escribimos una lista larga, lo más completa posible, de frases que creemos que vamos a decir, que vamos a tener que decir, o que nos gustaría decir. Después lo pasamos todo por un traductor y creamos un documento en dos columnas, con castellano a un lado, inglés al otro, o el idioma que estáis aprendiendo, y nos lo memorizamos. Y con esto os aseguráis de tener siempre algo en la recámara para cuando estéis en una conversación y os estéis quedando sin nada que decir. Y ahora que ya tenemos un poco de material para hablar, lo que tenemos que hacer es hablar. Y si queréis hablar, lo mejor que podéis hacer es hablar solos, porque lo podéis hacer solos, en casa, a cualquier hora, sin necesidad de nadie. Nada peor que depender de alguien para practicar, porque a nada que esa persona falle, ese día no practicamos. Si no dependimos de nadie, podemos practicar cuando queramos. Entonces, os animo a hablar solos, en casa, todo lo posible. ¿Cómo? Con estas técnicas. Cada una de ellas trabaja un área específica de vuestras habilidades. Lo más sencillo que podéis hacer, para empezar, es leer en alto. Podéis leer cualquier cosa en alto, pero yo os sugiero que empecéis con las cifras lingüísticas que habéis preparado ya, de mi punto anterior. Porque son frases vuestras, traducidas al inglés, cosas que diríais vosotros, y son frases útiles para situaciones específicas y para temas que os gusten. Entonces, serán más fáciles de memorizar y también más útiles y prácticas. Lo siguiente que os voy a recomendar son drills de escuchar y repetir. Listen and repeat. Se ha hecho toda la vida en clase y se ha hecho toda la vida poco y mal. Esto hay que hacerlo un par de cientos de frases al día, esto nos llevará 10 minutos. Tenemos la lista de frases, las escuchamos y las repetimos una y otra vez, intentando sonar lo más parecido posible. Esto hay que hacerlo todos los días, 5 o 10 minutos, para que se nos vaya quedando la pronunciación y el tono natural del idioma. Luego estaría la versión un poco más difícil de esto, que sería el shadowing. Shadowing es básicamente escuchar y repetir sin pausar. Como cuando escuchamos música y cantamos al mismo tiempo que escuchamos, esto es lo mismo. Escuchamos algo, el audio que estemos escuchando, y vamos hablando al mismo tiempo, repitiendo simultáneamente. Obviamente esto es mucho más difícil que escuchar y repetir pausando, pero si nos habituamos a ello nos preparará para conversaciones, para escuchar, entender y reaccionar rápido. Y obviamente también nos ayudará a mejorar pronunciación. Lo siguiente es la traducción. Volvemos a los textos bilingües, castellano en un lado e inglés o el idioma que sea en el otro lado, el que estáis aprendiendo, y lo que vamos a hacer es, ocultando el idioma que estemos aprendiendo, leer en castellano e intentar decirlo en ese idioma, en inglés, francés, alemán, lo que sea que estáis aprendiendo. Entonces, leemos la frase en castellano, la traducimos mentalmente y la decimos en el idioma objetivo. Y luego miramos al original y vemos si lo hemos dicho bien o no. Y si lo hemos dicho mal, la repetimos en alto de manera correcta. Y vamos con la siguiente frase. La leemos en castellano, traducimos mentalmente y la repetimos en alto en el idioma que estemos aprendiendo. Y luego chequeamos y corregimos si la hemos dicho mal. Y seguimos haciéndolo con 50 a 100 frases al día las que ya no faltan. Este ejercicio es mejor que cualquier ejercicio de gramática que hayáis hecho en la vida. Si hacéis esto un poquito todos los días, os quitaréis casi todos los errores que estéis haciendo. Porque os daréis cuenta inmediatamente que habéis hecho los errores y los corregiréis al momento. Y por último tenemos el ejercicio de preguntas y respuestas. Simplemente coger una lista larga de preguntas en el idioma y las respondemos en alto, directamente, sin ninguna preparación, hablando. Hay listas de preguntas por ahí en internet que podéis usar para esto. En mi curso NLL, Natural Language Learning, tenéis infinitas preguntas para estos ejercicios. E incluso podéis crearlas vuestras propias usando ChatGPT, si es que queréis hacer eso. Este ejercicio os ayudará a mejorar vuestra capacidad de reacción, a responder rápido en el idioma. Y eso es todo. Si hacéis todos estos ejercicios regularmente, entenderéis el idioma bien y lo haréis bien en muy poco tiempo. Si tenéis dudas, preguntas o lo que sea, ahí tenéis la sección de comentarios. Si os ha resultado útil el vídeo, darle un like, compartirlo, suscribiros al canal y nos vemos en la siguiente. Gracias.